Oye, hay que pasar a la pie del hombre, se va a enterrarrear arriba el camión, ya dale pasar, dale a la pie del hombre, dale a la pie del hombre. Oye, hay que pasar a la pie del hombre, dale a la pie del hombre, dale a la pie del hombre, dale a la pie del hombre.